Para mí, muy importante. Cuando fui a la asociación, recibí ayuda psicológica y me vino muy bien. Y al final, claro, tú le explicas lo que tienes a un monitor que no sabe, y no es lo mismo que ir a un sitio donde la gente sabe lo que tienes y te trata, pues bueno, tienen esa delicadeza, digamos, o saben lo que es.